Está lloviendo de que ahora sin justificación en una de estas cadenas, los OXXO, que aumentan todos los precios, sin justificación, que va a aumentar la Coca-Cola. O sea, hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola, porque no es buena para la salud. Y además de eso, le suben el precio, es como las papitas. Además, no sólo es que hacen daño, que tienen mucha sal, no, no sólo es eso, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire. ¿Qué no es mejor la fruta de temporada? Que estas aguas que no se sabe. Nosotros ya me platicaban algo que me dejó anonadado, de que a veces antes, para los desfiles militares, precisamente, que tenían que limpiar los carros, los equipos, los gypsies, para que brillaran los rines con coca. No, pobre estómago, ¿y quedaban rechinando de limpio? Las monedas, sí.